¿Me vas a preguntar cómo está papá? ¿Cómo está tu padre? Mamá, está mal. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a faltar a clase cada vez que tenga una cita médica o qué? ¿Por si hacía falta así? Oso. Que Madalén me ha dicho que venga una vez a la semana a intentar hacerlo y tal. ¿Cómo? Yo me apaño, gracias. Joder, es que es muy incómodo y te estoy hablando que no solo es para mí. Mamá, de verdad, que ya está. Escúchame, cada vez que voy se mete en su cuarto. Es muy incómodo. Yo creo que te necesita mucho, Isa. Tienes que pensar en eso. ¿Por qué te escondes? Sí, ya me tiene muy listo. No sé cómo. ¡Oye! ¡Esta mamá! Que tus ojos miré, de mí tan linda y bonita, que jamás te olvidaré. ¡Esta mamá! Gracias por ver el video.